Yo tengo dos hijos varones y yo les hablo de estas cosas desde siempre, ¿viste? Tanto los pesadeaba que mis hijos, que eran fanáticos de armar cosas con Lego, un día tendrían, yo qué sé, siete años, son mellizos, me dicen ¡Mamá, mamá, vení, vení! Vení que te vas a emocionar. Entonces voy y veo que habían armado con los Lego unos bomberos y estaban apagando un incendio. Entonces digo, ¡ay, qué bueno! Están salvando el incendio. No, no, mamá, no entendiste, me dicen. Miren, destapan el autito del bombero, le sacan el casquito al personaje de Lego y me dice, ¡mamá, mirá, es una nena! Y dije, ¡ay, algo estoy haciendo bien!